¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos de vuelta aquí con Danganronpa, Hope's Academy and Desperse Students, fucking nailed it. Para todos vosotros aquí al fin de vuelta, ni más ni menos, que si recordáis lo que ocurrió en el anterior episodio fue que Monokuma le encanta, pero le encanta liar la parda. ¿Y cómo ha decidido liar la parda? Pues para que vaya acercándose un posible asesinato, ha enseñado vídeos CDs a cada uno de los personajes aquí en esta academia para darles un motivo por el que matar. Andai no es cabroncete ni nada el Monokuma, ¿eh? Y ahora al parecer Maizo no parece la más afectada ante todo por esta situación, que de hecho nos hemos encontrado aquí ahora, en plan Maizo, ¿no? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres tener sets? Por cierto, he reiniciado el juego, he empezado desde el principio del prólogo, más que nada porque sé que la fastidio un poco con respecto a lo de las monedas de Monokuma, de hecho tengo más monedas reunidas hasta ahora porque he estado explorando todo el piso, cada uno de los rincones... ¡Oh, Dios! Y de hecho me estaba olvidando de mis orejas de Neko. Bueno, de Neko no, son de panda. He estado explorando todos y cada uno de los rincones, pero hasta el último tengo todas las monedas, aún no me las he gastado en regalos, me las iré gastando uno por uno, para cuando sea el tiempo libre con los compañeros, así que creo que está bastante bien por ahora la cosa. Solo quería explicar ese detalle por si a lo mejor de repente os dais de cuenta de ¡Guay, Naoki! ¿Cómo es que tiene ahora más monedas de Monokuma o no sé cuánto? Así de simple. Bueno, ¡sigamos! Ma... Maizono, ¿qué haces aquí a estas horas? Y entonces me di cuenta. Está... temblando. ¿Ha... pasado algo? Lo siento mucho. ¿Ha pasado algo... raro? Ok, vamos a reaccionar a esto. ¿Algo raro? Estaba en mi habitación, tumbada en la cama. Y de repente, escuché unos ruidos en la puerta. Estaba muy agitada. Parecía que se iba a quedar sin aliento. La tensión aumentaba a cada momento que hablaba. Parecía que... alguien intentaba abrir la puerta. Oh, fuck. Estaba encerrada. Por eso quien fuera no pudo abrirla. Jesús Christ. ¿Ya va a haber algún caso de asesinato? O sea, ¿ya hay alguien intentando ir a por Maizono? ¿Por qué ella? Pero la inquietud fue de mal en peor. Estaba asustada que no podía hacer nada. Tan solo quedarme sentada y esperar. ¿Qué pasó después? Después de un rato, paró. Luego abrí la puerta con cuidado y miré alrededor. Pero no había nadie. Esos momentos nos ponen en tensión. O sea, cuando abrís la puerta ahí porque pensáis que habéis escuchado algo. O por lo menos en las películas de terror siempre me deja a mí un poco pillada, ¿no? Que de repente abres y de repente te salta algo. De repente, como una persona o algo. Y tú, ¡hostia puta! ¿Alguien intentó abrir la puerta de tu habitación? Pero, ¿quién habrá sido? No sospecho de nadie, pero sigo preocupada. ¿Qué pasa si ocurre durante el periodo nocturno? No, no va a pasar. Está prohibido salir de las habitaciones durante el periodo nocturno. Pero, eso solo fue un acuerdo entre todos, ¿no? ¿Y si alguien decide no cumplirlo? Entonces, esa probabilidad sigue ahí, quieras o no. Fuck. ¿Qué tal si pasas la noche en mi habitación? No hay nada que temer, ¿vale? ¿Cómo? En las normas de la academia pone Está permitido dormir en las habitaciones. No especifican en qué habitación. Ah, no. Pero, ¿los dos solos? ¿En la misma habitación? Ah. ¡No, lo siento! ¡No he pensado en eso! Pobre. De verdad, no he pensado en ello de esa forma. Te juro que no he pensado nada de eso. No, estoy diciendo que está en contra, pero... Te juro que no he pensado nada de eso. ¡Goddamit! ¡Shut the fuck off, Navi! Si estás de acuerdo, ¿te importaría intercambiar las habitaciones por una noche? ¿Intercambio de habitaciones? Maizono, si así vas a estar más tranquila, por mí bien. Una cosa es que te quedes en mi cuarto. ¿Pero no te importa que vaya a tu habitación, Maizono? Por varias cosas. Me parece muy bien. Confío en ti, Naegi. En ese caso, vale. Va a decir que ya ha empezado el periodo nocturno, ¿no? Imagino. Eh... Un momento de atención, por favor. Ahora son las 10 de la noche. El periodo nocturno ha comenzado. Entrar en la cafetería estará prohibido. Y la puerta se cerrará de un momento a otro. Dicho esto, que paséis una buena noche. 12 sueños. Ok, Monokuma, thanks. Oh no, ya es el periodo nocturno. Está bien. Entonces, si el intercambio de habitaciones está acordado, voy a ir a tu cuarto. Y si vamos a intercambiar habitaciones, también tenemos que intercambiar llaves. Tienes razón. Deberíamos intercambiar las llaves. ¿Otra vez? Claro, soy un esper. ¿Eh? ¿No dices estoy bromeando esta vez? No, no era broma. ¿Lo acabas de reconocer? ¿In the face? Maizono. Dejó escapar una especie de sonrisa. Menos mal. Parece que está algo más tranquila. Entonces, intercambiemos las llaves. ¡Sí! ¡Vamos! Intercambiamos las llaves de nuestros cuartos. Y volví a mirar a Maizono. Ahora, parecía algo preocupada. Por favor, ten cuidado, Naegi. Por si acaso, no abras la puerta a nadie. Pase lo que pase. Entendido. Tú igual, Maizono. No abras la puerta a nadie. Pase lo que pase. No la abriré ni siquiera a ti. De lo contrario, el intercambio de cuartos habrá sido en vano. Ah, vale. Por si acaso, deberías saber que la puerta del baño está desencajada. Así que, si quieres abrirla, tira del pomo mientras lo giras y después empuja la puerta. Si haces eso, se abrirá sin problema. Pero, ¿las duchas no tienen agua durante el periodo nocturno, o sí? Ah, tienes razón. Lo he olvidado. De todas formas, lo usaré mañana cuando me despierte. Gracias. Bueno, mejor me voy. Hasta mañana, Maizono. Ah, en cuanto a lo que he dicho antes... Estaba bromeando con lo de ser un expert. Solo era un presentimiento. ¿Más de tres veces? Ya es muy raro, ¿no crees? Sí, lo sé. Buenas noches. Hasta mañana. Salí de la habitación tras dejar a Maizono sonriendo. Al menos ahora la hemos dejado a salvo. Salí al pasillo y eché un vistazo a mi alrededor. Las puertas de los dormitorios estaban cerradas y no había rastro de nadie. Genial, no hay nadie. Tras confirmar que no había nadie, entré en la habitación de Maizono. Esto es bueno, queramos o no. Así que esta es la habitación de Maizono. No sé diferencia de la mía, pero... Algo huele bien. Quizás la esencia o algo, I don't know. Las malditas cámaras de Monokuma vigilando por todas partes. Aquí tendrán... En mi habitación había una caja de herramientas, pero en la de Maizono hay un kit de costura. Y al lado, hay un diagrama de puntos de presión. Ah, como era de esperarse en parte, ¿no? ¿Baño? Cierto, los baños de las chicas tienen cerradura. Dudo que vaya a entrar. Esto no es como los baños de chicas. Una de las pantallas... Siempre dice lo mismo con esto. Ah, la puerta. Nada en especial, vale. La papelera. Aunque sé que no está bien buscar la papelera de otra persona, eché un vistazo rápido. ¿Qué? No hay duda. Joder, qué susto he llevado narices. No es el momento. Este es el DVD que cogió de la sala de audiovisuales. AV es lo que quiere decir audiovisuales. Ahora que lo pienso, no le he preguntado qué es lo que vio. Pero solo puedo esperar a que ella me lo cuente. No me parece justo para Maizono que usme entre sus cosas. Mejor me voy a la cama. Me metí en la cama y me quedé impregnado de un olor muy agradable. El olor de Maizono. De alguna forma siento que voy a dormir muy bien esta noche. He liked it. Realmente está enamorado de ella. Me aferré a ese trocito de felicidad y vagué por el mundo de los sueños. Bueno, no es algo. Va a venir ahora el teatro. Job, acto 4. Me habéis dicho de estar muy atenta a las cosas que dice Monokuma en el teatro. Cosa que voy a hacer entonces. Este es el interior de una nave espacial. En este momento estáis en el espacio. ¿Conocéis al Arca de Noé? Así es, hemos abandonado la Tierra. No hay peligro por parte de la brutalidad de los policías, los conductores borrachos, los pirómanos o los vecinos. Qué suerte en parte, ¿no? Los problemas respiratorios o de contaminación por las emisiones de gas ya no son un problema. Y claro que no hay que preocuparse por los exámenes ni por la competitividad. Sin embargo, sigue habiendo normas en este mundo libre y hermoso. Solo puede ser libre aquel que cumpla las normas. ¿Lo está diciendo por el tema de matar? Si deseáis volver como sea a esa basura de planeta, entonces... Cumplid las normas, ¿entendéis lo que digo? Bueno, lo que pasa es que todos ustedes. Esto va para todos y cada uno de vosotros. ¿Qué? Ok. ¿Qué pasó? Buenos días chicos, son las 7 de la mañana, todos arriba Hagamos que hoy sea el mejor día posible ¿Estamos en el fucking space? ¿De veras? ¿Estamos en el espacio? ¿Really? No, en serio, ¿lo ha dicho de coña o es una realidad? Me froté los ojos y me levanté de la cama, en la habitación de Maizono Vale, quedamos en que desayunaríamos todos juntos Mejor voy para allá Ok, algo que puedo hacer He llegado en un bliss, holy crap Cuando llegué a la cafetería, algunos ya estaban allí Buenos días, Naegi Oye, he llegado el primero No me digas Buenos días Buenas Eres madrugador Ya veo No sé qué os parecerá la voz que le pongo a Sakura, Senpai Pero a mí al menos me gusta No sé por qué que la veo como muy masculina y al mismo tiempo muy seria Ese toque Los primeros en llegar fueron los buenos estudiantes Es una buena manera de ponerlo Y los que llegaron un poco más tarde Oh ¿Qué hay? Siento llegar tarde Me ha llevado un poco más de lo normal maquillarme Ah, perdonen mi tardanza Estaba ocupado con mi rutina matinal Estudiantes que perden la noción del tiempo La mayoría de los estudiantes son así Y luego están los que hacen esperar a los demás Siento llegar tarde Buenos días, compañeros Me encanta el gesto que hace con las manos ahí La verdad es que sí Tengo un estilo que me encanta Supongo que porque a mí también me encanta el estilo gothic, lolita y demás Aunque en mí no se vería bien Culpa mía, culpa mía Me he quedado dormido ¿Qué? ¿Pasa algo porque haya llegado tarde? No me he quedado dormido Me he perdido, tío Me perdí en el triángulo de las Bermudas De verdad Fucking really Esos para los que el tiempo no significa nada Los que van a su propio ritmo Sin preocuparse por nada Y al final llegaron todos Bajo circunstancias normales Sería así de verdad ¿Aún no estamos todos? Aún faltan Maizono y Togami ¿What? No esperaba menos de Togami Pero Maizono debería ser una de los buenos estudiantes Oh, hell no Y aún así No está aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha pasado algo? ¡Eh, Togami! ¿Has visto a Maizono por algún sitio? Como si supiera dónde está He salido de la habitación Y he venido hacia aquí ¿Se habrá olvidado de nuestro voto de desayuno? Oh, shit, no Oh, shit, no Vive siguiendo su horario Oh, crap No, 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 no Imposible, imposible No A mí no me jodáis No, me estáis tongando Al escuchar lo que decían El miedo Empezó a apoderarse de mí Voy a buscarla Salí al pasillo al instante No No Llegué a mi destino La habitación que intercambié con Maizono por una noche Mi habitación La habitación en la que se supone que ha dormido Sin embargo, la habitación No No No, 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 no Esto no puede ser No puede estar pasando No, 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 no No me tongues No, 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 no En una sola noche Se había transformado en algo totalmente diferente ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? No, 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 no La cama está hecha un asco ¿Esta es la espada? ¿Esta es la espada de prácticas que traje como arma de autodefensa? La espada está fuera de su vaina Pero sobre todo ¿Dónde está Maizono? ¿Las llaves? Un llavero Que tenía puesto mi nombre Ha caído al suelo Se lo di a Maizono cuando intercambiamos las habitaciones What the fuck happened? What is this? Hay marcas en las paredes y el suelo ¿Marcas hechas con una espada o algo así? No, 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 no No me tongues Maizono Miré en el baño Miré En En Ba No 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 ¡Ay, duro! ¡Mai Zono! ¡Oh, my goodness! Me tiemblan hasta las manos ¡Mai Zono! ¡Oh, no, 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 no! Me está estongando ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué la sangre rosa? ¿Por qué la sangre rosa? Es otra de las preguntas que me estoy haciendo ahora mismo ¿Hay algo detrás de ella como escrito con la sangre o es impresión mía? ¿Qué la pasa? Pero ¡Es imposible! Me llevó un rato darme cuenta de que estaba gritando No podía creer lo que estaba viendo Y después Y después Todo se volvió negro What just happened? Capítulo 1 Mata rápido y muere el joven Días atípicos ¡Wow, mola! Danganronpa What the hell just happened? Abrí los ojos y vi un gran techo Un gran techo que me era, de alguna forma, familiar Me senté y, esa vez, vi una cara Una cara que me era, de algún modo, familiar ¿No estás muy duro en here? Biches Decidme que ha sido un puto sueño ¡Ah! ¡Por fin te despiertas! ¿Estás bien? No es momento de despertarse tan tranquilo ¡Mueve el culo! ¿Qué ha pasado? Tío Perdiste el conocimiento, Nae Así que te trajimos aquí En una situación así No es inconcebible En una situación así Oh fuck, Sakura Senpai No me digas esto No ¡Negi! ¿Seguro que estás bien? ¿No ha sido un sueño? ¿No ha sido un sueño? Sueño Oh fuck No No Ha sido real Sayaka Maizono Está muerta ¿Qué? Oh my fucking goodness No Una sensación de desesperación Se extendió como una sustancia viscosa Y estalló como una explosión Cuando pensaba que la rosa A lo mejor me estaba entongando Y era falso Me levanté de un salto y luego corrí ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde va a ser? Tengo que ver si Tengo que ver si Maizono Tengo que ver a Maizono Ya lo han confirmado los demás No hay duda Sayaka Maizono Está muerta No Tengo que ir Ha dicho que te quedes sentado ¿Qué vas a cambiar si vas? Pero ¿Qué sentido tiene quedarse aquí? Y de todos modos ¿Qué hacemos todos en el gimnasio En un momento como este? Buen punto Nuestra amiga Maizono Está muerta Muerta Finalmente me di cuenta Cuando esa palabra salió de mi boca Maizono Está muerta No estamos aquí por voluntad propia Entonces ¿Por qué? ¿No es obvio? Monokuma Nos dijo que nos reuniéramos aquí Oh fucking demon Por supuesto Nos negamos ¿Qué dices? ¿Le ha pasado algo terrible a Maizono? Sin embargo Fue cosa mía Les he recomendado Que por ahora sigamos sus órdenes Somos prisioneros, ¿no? Sería una estupidez que lucháramos A cada paso del camino Para evitar Cualquier sacrificio innecesario Sin duda Kirigari Parece que tiene una mejor idea Como Como de todo esto Quiero decir Parece como que es la persona Que tiene Más idea Sobre todo este asunto De lo que está sucediendo Y sabe cómo comportarse De hecho Ya dije Muchos me dijisteis Que es una persona De fiar Y eso me va a hacer Mucha parte aquí Yes ¿Por qué tendríamos que escuchar Lo que esa cosa Tiene que decirnos? Es obvio que él Es el que ha matado a Maizono Yo nunca haría algo así Si te crees cualquier cosa Créete eso Oh, aquí está ¿Cómo te atreves a enseñar la cara? Yo no me involucraré personalmente A no ser que se incumpla una regla Y no haría algo que fuera Contra el espíritu de la vida escolar Soy famoso en los safaris Por ser el doble de estricto Con las reglas Que el resto de osos Dos Pero entonces ¿Quién ha matado? Vosotros ya sabéis la respuesta Jóvenes Ha sido uno de vosotros El que ha matado a Sayaka Maizono Oh, damn it Tras esas palabras Nos quedamos totalmente callados ¿Uno de nosotros Ha matado a Maizono? Eso no Puede ser ¿Eh? ¿Pasa algo? ¿Ponéis una cara Como si hubiera reventado A una paloma Con una ametralladora? Vamos ¿No habíamos hablado ya de esto? Lo que ha pasado Es que uno de vosotros Ha matado a Maizono Para poder graduarse Esas son las reglas No hay nada de malo Pero Miente ¿Verdad? Pues claro que miente ¡Él es el que la mató! ¡Caolo! ¡No! ¡El asesino es uno de vosotros! La persona que cometió el acto Debe saberlo muy bien ¿Eh? De forma inconsciente Miré a mi alrededor Para ver las caras del resto Todo el mundo estaba haciendo lo mismo Intercambiamos miradas Mezcla de miedo Confusión y sospecha De un lado a otro De un lado a otro Eso es ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién la ha matado? Por favor ¿Queréis aceptarlo de una vez? ¡Cállate! ¡No me creo esa mierda! Silencio Mientras esté aquí Me gustaría confirmar Una cosa con ese oso de peluche Todo el mundo Llamándole oso de peluche ¡Holy shit! Suponiendo que uno de nosotros Sea un asesino Esa persona puede graduarse ¿Correcto? ¿Eh? ¡Oye! No te hagas el tonto Tú mismo lo dijiste Uno puede graduarse Si comete un asesinato ¿A qué viene esa carcajada? ¿Por qué? ¡Sois unos inocentes! ¡Muy inocentones! ¿What? ¿Pensáis que es tan sencillo? ¿Que solo tenéis que matar a alguien? ¡Sois demasiado ingenuos! ¡Endiabladamente ingenuos! ¡Infernalmente ingenuos! ¡Qué va! ¡Pero si la auténtica diversión empieza ahora! ¿La auténtica diversión? Bueno, ¿qué tal esto? Os voy a explicar Las normas adicionales de la graduación Como ya os expliqué No podéis graduaros A no ser que matéis a alguien Pero al hacerlo Teníais una promesa Más que cumplir ¿Me equivoco? No es fácil Pensar a los demás estudiantes Que eres un malvado asesino Creo que te refieres a esto, ¿verdad? ¡No me agrí! ¡Vengo! Y solo con matar no es suficiente Tenéis que hacerlo Y saliros con la vuestra Así que después de que os hagáis las víctimas Para ver si cumplís esas condiciones Tendrá lugar un juicio escolar Es que me hace recordar a los seis a torne Y entonces me pongo como ¡Yes! 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 Hacía tanto que no jugaba un eis a torne Y que solo con pensar que a lo mejor va a ser del mismo estilo Es como Me encanta este juego Ya me está encantando Explícame más ¿Un juicio escolar? El juicio escolar comenzará unas horas después de descubrirse un cadáver Durante el mismo El malvado asesino se enfrentará ferozmente en el tribunal escolar Contra el resto de estudiantes Los héroes ¡Oh my god! ¡Oh my god! La pregunta del juicio será ¿Quién de vosotros es el estudiante villano definitivo? La respuesta a esa pregunta se decidirá mediante una votación que se realiza al final del juicio Si resulta que vuestra respuesta es correcta El villano perturbador del orden será castigado Y el resto podéis seguir con vuestras vidas Por otra parte Si vosotros, el jurado Juzgáis a la persona equivocada como culpable El culpable vivirá Habiendo escapado de sus pecados Y vosotros, los héroes, seréis castigados Si eso sucede, por supuesto, vuestras vidas aquí dentro concluirán por la fuerza Eso es todo sobre el juicio escolar, amigos A propósito, esa palabra que no para de repetir Castigados, ¿a qué se refiere? En pocas palabras, me refiero a ejecutados ¿Ejecutados? ¿Qué quieres decir con ejecutados? Oh, fuck Por ejecución me refiero a ejecución Eje-cu-ción En la silla eléctrica Vivo en la cámara de gas Hechos pedacitos por un huracán En otras palabras Si acertamos al decidir quién es el asesino Morirá únicamente el asesino Pero si nos equivocamos ¿Todos seremos ejecutados? ¡Qué chimpazo de más listo! Esa cara tan expresiva también es un buen truco Básicamente, esto es como el sistema de justicia del mundo exterior Vosotros sois los que decidís quién es el criminal Sin embargo, no podéis tomar esa decisión a la ligera Vuestras vidas están en juego después de todo Añadiré todo esto a las normas de la escuela Para que podáis echarle un vistazo cuando queráis Thank you, eh Las normas de la academia han sido modificadas Puedes comprobar los cambios en tu electroide ¡Espera un momento! Esto es, o sea, una completa locura ¿Qué es esa chorrada del juicio escolar? ¡Ni de coña voy a participar en eso! ¿Y eso por qué no? ¡Como si te hiciera falta preguntarlo! ¿Por qué tenemos que jugar a este juego de encuentro al culpable contigo? ¿Qué es esto? ¿Alguien no participará en el juicio escolar? Entonces será sancionada ¿Eh? ¿Sancionada? Puede que te encierre en una prisión oscura y aterradora o algo así ¡Deja de decir tonterías! Por mucho que me amenaces, no participaré ¡Qué egoísta! ¡Tú eres el egoísta! ¡Matarnos unos a otros, conmigo no cuentes! Dios mío, ha sacado las garras y nunca mejor dicho ¿Os habéis fijado que uñas tiene yunko? ¡Holy shit! Es su araña Monokuma de una manera que le deja sin ojos Con un poder maligno tan abrumador mirándome a los ojos Tengo los pelos de punta ¿What the fuck? Pero no sucumbiré a la oscuridad Monokuma siempre luchará hasta el final Si de verdad quieres pasar ¡Primero tendrás que acabar conmigo! Al terminar, Monokuma se lanzó contra ella Mientras sus pies hacían pit-pat contra el duro suelo ¡Pero! ¡What the fuck are you doing? Algo me dice que la acaba de cagar Una de las normas es no hacer daño al director ¡Toma! ¿Ya estás contento? ¡Graso error! ¿Qué estás haciendo, yunko? Me alegra que censuren la parte en negro donde deberían verse las bragis, por cierto Los actos de violencia contra el director Monokuma están prohibidos Se trata de una violación Responde a mi llamada ¡Oh lanza de leyenda Gunnir! ¡En el auxilio de tu maestro! ¡Gracias! ¿Qué? 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 No es lo que pasa. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo! En sus últimos momentos, Enoshima miró al cielo. Para... No volverse a mover. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ni de coña! ¡Inconcebible! Ahora empiezo a entender la importancia de la ironía. Quería evitar causar cualquier muerte innecesaria dentro de lo posible. Pero creo que sacrificar a un chivo expiatorio es realmente necesario. Tío, adoro esa ironía. ¡Pero eh! Ahora lo pilláis, ¿no? ¿Hablo en serio? Si os resistís, haré queso suito con vosotros, os haré estallar, os enterraré vivos, os derretiré, etc. Si no queréis acabar así, será mejor que sigáis las normas de la Academia al pie de la letra. ¡No! 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 ¿De verdad? ¿Qué diablos está pasando? Y ha pasado tan de repente Está muerta ¡No tenéis que sorprenderos! Está muerta, está muy muerta Es tan ridículamente evidente como la inevitable destrucción de la humanidad Es tan increíblemente natural como el inevitable fin del mundo Esto no es un RPG Podéis hacer que se trague todas las colas de Fenix que queráis ¡Que no va a volver! ¡Esa te ha quedado buena! Voy a reconocerlo ¡No! ¡Esto es la vida real! ¿Por qué la has matado? ¿No ibas a encarcelarla? ¡Ha cambiado de opinión! ¿No ha sido una muerte premeditada? ¿Premeditar? ¿Eso cómo se deletrea? ¿Pre-me-i-ar? ¿Pre-me-i-ar? ¿Su muerte? ¿Eso es lo que dices? ¡Hola! ¡Eh! ¡Soy Monokuma! ¡Saki! ¡Ah! ¡No es para tanto! Chicos, tengo algo que daros antes de que comenceis la búsqueda del villano ¡Esto es un archivo con datos que he recolectado del cadáver! ¡Yo lo llamo! ¡La fecha Monokuma! ¡Esto! Es decir, chicos, vosotros sois principiantes, no podríais sacar muchos datos de un cadáver Así que me he adelantado y traigo información sobre el cadáver y la causa de la muerte para vosotros ¿Eh? ¿Os preguntáis cómo es que conozco la causa de la muerte? Lo vi todo, de principio a fin, en increíble alta definición, gracias a mis cámaras de seguridad Ya Entonces, ¿sabes quién es el culpable? El que mató a Maizono ¿Puedes apostar por ello? Si no fuera así, no podría llevar a cabo una sentencia imparcial durante el juicio escolar, ¿no? Sí Sí, tu juicio debe ser imparcial Me alivia un poco ir eso Bueno, si no lo supiese, al fin y al cabo, creo que estaríamos en más fucking problemas Genial, entonces, suerte con vuestra investigación ¿Necesitaréis toda la suerte posible? ¡Haced lo que tengáis que hacer! ¡Nos vemos en el juicio escolar! Eso ha quedado como cuando me despiden, pero nos vemos en el próximo episodio Oh my god Y tras eso, Monokuma se fue Dejándonos confusos Desconcertados Solos, con el cuerpo horriblemente mutilado de Enoshima ¡My fucking goodness! Durante un tiempo Ninguno abrió la boca Ni soltamos ni una palabra Como era de esperar, estábamos impactados por las muertes irracionales de Maizono y Enoshima Pero eso no era todo Alguien de esta sala ha matado a otro ser humano Además de eso, si no averiguamos quién es el culpable, todos los demás seremos ejecutados Nos miramos los unos a los otros con ojos llenos de desconfianza Las cosas podrían ir peor Sin embargo, a pesar de la inquietante anormalidad de nuestra situación Ella no parecía nada inquieta No ¿Es este el momento de deprimirse? Además, con todos desconfiando tan ciegamente entre nosotros Haciendo deducciones infundadas Esto solo puede acabar en desastre Tenemos que trabajar juntos Vosotros decidís en quién queréis confiar y de quién queréis dudar En efecto, preocuparse por los muertos no le hará bien a nadie ¡Eso es horrible! Ya os lo advertí en numerosas ocasiones Aquellos que no pueden adaptarse mueren Incapacidad para adaptarse, desobediencia Esas cosas conducen a la muerte ¿Cosechas lo que siembras? ¡Eres terrible! ¡Hasta en esta situación eso es pasarse de la raya! Antes de nada, debemos concentrarnos en descubrir quién es el asesino Si no lo hacemos, todos seremos ejecutados Precisamente, se abre la veda De cualquier forma, no podemos escapar No tenemos opción No tenemos opción Esta es nuestra única opción Ejecución, mis cojones Vos listo si crees que vas a matarme ¡Mierda, vamos! No tenemos No tenemos otra opción Todos nosotros nos decíamos eso a nosotros mismos Como si tratásemos de inculcarnos confianza y arrojo Sí, no tenemos otra opción Aunque no queramos, no tenemos otra opción La única oportunidad de conservar nuestras vidas No tenemos otra opción Además, tengo que saberlo ¿Por qué mataron a Maizono? ¿Por qué Maizono ha tenido que morir? Me aterra la respuesta Pero tengo que saberlo Si no, nunca podré aceptar su muerte Y por eso, no tengo otra opción Jope, macho Es verdad ¿Por qué tuvo que morir? No lo entiendo Oh, hi, my old friend Suavemente acerqué la mano al cadáver de Enoshima Igual que hacen en la tele y las películas Comprobé el pulso de su cuello y su muñeca Está muerta No hay otra manera de decirlo Está total y completamente muerta No era necesario que lo confirmaras Unas lesiones tan grandes y perder tanta sangre Sería más sorprendente que alguien sobreviviera a algo así Espera un momento Espera, espera ¿Está muerta? Entonces ¿Esto va en serio? ¿No es un evento, sino algo real, tío? ¡No, no! ¡Sálvadme! ¡Sacadme de aquí! ¡Quién sea! ¿Se ha costado? La verdad es que sí La verdad es que sí Pero, guau El desperdicio de sangre que ha habido hoy Pero por lo menos cositas guapas Creo que por ahora nos ha llegado Del episodio de hoy de Dangarompa Al menos a mi punto de vista La cosa se ha puesto que arde Es que estoy que no me lo creo Esto ya empieza a rulear ¡Oh, my fucking goodness! Así que tendré que dejarlo aquí por ahora Es una realidad Espero que me perdonéis Con venas hay Pero al menos creo que Está bien por ahora Porque esto ya promete mucho ¡Madre mía! Así que Espero que hayáis disfrutado mucho Cositas guapas Like, comentarios Cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí Nunca lo olvidéis en absoluto No olvidéis tampoco revisar las cosas que dejo en la descripción Que siempre son de gran utilidad De ver a sus oído Y por el resto Nos vemos cositas guapas En el próximo episodio ¡Os adoro! ¡Nos veremos con Dangarompa! ¡I love you! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!